... Muy buenas tardes, amigos de Vertiente de Opinión. Los técnicos aquí de Cinevisión están hoy de pláceme. Primero, Nelson Nett. Y entonces han tenido también la presencia de la licenciada Maribel Gasó Díez, candidata vicepresidencial del Partido Reformista Social Cristiano. Y es un corredero que tienen ellos. Incluso se sintieron muy bien de que el aire que Don Giorgio está instalando ya comienza a dar sus frutos. Porque ayer había aquí un calor de loja amazónica. Eso era increíble. De aquí salieron mucha gente sin haberse iniciado como venerables maestros de esa organización, sí. Así es que, buenas tardes, Maribel. Buenas tardes, María Emilio. Gracias por tenerme. Te veo, pero muy activa. Usted, compadre, yo creo que brincó como 15 etapas. Porque siempre, cuando hay una nueva actividad en la vida de un ser humano, hay un periodo como de transición, de adaptación. Pero usted fue rápidamente. Sí, eso fue de cero a cien sin pasar por cincuenta, sí. Yo dije, carajo, pero... Y te sientes bien. Por lo menos es lo que uno capta. Porque tú tienes un rostro muy expresivo. Aparte de hermoso, pero muy expresivo. Y entonces yo veo como que tú te sientes bien. Por lo menos telegénicamente es lo que transmites. Que te sientes, por ejemplo, satisfecha del rol que estás desempeñando. Lo estoy, lo estoy. Estoy muy satisfecha, estoy contenta, estoy comprometida. Estoy haciendo una cosa en la que creo. Y normalmente cuando una gente hace cosas que cree, eso se transmite. La cara es un espejo de lo que uno va sintiendo. Pero fíjate, hay un aspecto del Partido Reformista Social Cristiano, que hasta en su nombre uno a veces lo echa de menos, de cómo no se ha hecho mucho hincapié en la doctrina. Yo te pregunto, ¿tú tienes puntos conexos de contacto a nivel ideológico previos con el social cristianismo? Por ejemplo, si tú estabas ligada a una organización, a la Iglesia Católica, que tuviera puntos de contacto con esa ideología. Bueno, yo estoy y sigo ligada con la Iglesia Católica, que tiene puntos de contacto con esa doctrina, porque evidentemente es la doctrina social cristiana. He dicho muchas veces que no tenía una participación partidista ni partidaria. Sí era un ente responsable dentro de la sociedad. Un ente responsable que sencillamente estaba llenando el rol y las oportunidades y el papel que le tocaba. En el momento en que le tocaban. En este momento, pues efectivamente, yo vi un brinco muy grande y sin transición, pero hay momentos en que la vida te trae esas cosas y después de sopesarlas tú tienes que tomar decisiones. Tomar decisiones que a veces no son ni las más fáciles ni las más cómodas, pero son las que hay que tomar. Y para mí la proposición de Jacinto Peinado fue abrirme las puertas a ser responsable como dominicana. Asunto que yo agradezco, que efectivamente me ha puesto a trabajar muy rápidamente, que me ha hecho variar mi estilo de vida, pero que al mismo tiempo me da grandes satisfacciones. Cuando salgo a la calle, cuando veo a la gente, cuando la gente se acerca, ellos no saben cuánto me dan. Me decía un amigo, dice, Maribel es una candidata de computadores. Digo yo, ¿y por qué? Dice, bueno, porque en la computadora estaba que lo que convenía al partido era alguien joven ligado al sector empresarial y mujer. Y entonces ella tiene las tres condiciones, digo yo. Pero fue una elección de acuerdo a esos criterios de mercadológicos acertada. Ahora yo te pregunto, hay muchas mujeres que están con tus mismas características y no resultaron electas. Yo creo que también tiene que ver mucho la personalidad, el carisma. Hay que nacer con determinación, ¿sí? Y yo he captado, no lo digo por la parte, porque no hay esa necesidad. Como te dije, yo tengo una amistad de añeja data a través de los clubes rotarios con tu tío Manelic. Y hay casi un consenso en la gente de que tienes una personalidad, yo diría que refrescante. Un amigo mío tuvo una metáfora increíble, dijo, Maribel es como cuando tú abres una nevera. Y yo digo, bueno, porque cuando hay luz, yo digo, porque es como refrescante, es una persona agradable. Creo que quizás eso primó también, o fue un factor a tomar. Porque en política, al igual que en la vida, el carisma, el maravillismo, el ángel, es algo que no se ha podido ni siquiera definir, porque hay personas que caen bien y porque hay otras que no caen bien. Yo creo que parte de la razón por la cual yo estoy hoy asumiendo esta posición, y es la principal. Lo otro es un añadido. Y sé que es un añadido importante. Tener ángel es un añadido importante en política y en cualquier actividad. En todos los órdenes. Exactamente, en cualquier actividad que uno haga. Pero la razón por la cual yo estoy en esta boleta es porque Jacinto Peinado es un hombre muy práctico. Es un hombre de realizaciones. Es un hombre que además sabe que al llegar a la presidencia de la República, tendrá cuatro años y no más. Porque no hay reelección según la nueva Constitución. Y para él culminar su carrera política después de 14 años, bien, tiene que ser acompañado de alguien que le dé resultados. Esa es una de las razones por la cual, si además eso resulta que yo soy una cantidad de computadora, fantástico, porque mi motivo de estar aquí no es justificarlo. Además, tú no saliste a buscarlo tampoco. Para nada, yo estaba muy tranquila en mi casa. A mí me llamaron por teléfono y me dijeron, usted tiene un currículum. Definitivamente, el currículum cuadró. Porque esa es la única manera de ponerlo. Pero, definitivamente, hay una coincidencia de acercamiento a los problemas. Entre Jacinto Peinado y yo. Y nuestra experiencia es complementaria. Ambos somos personas que identifican objetivos, que buscan el procedimiento para alcanzarlos, y que lo que están acostumbrados es a obtener metas. Y eso es importante en el próximo gobierno. El próximo gobierno del país no puede ser teórico, tiene que ser práctico, tiene que ser de realizaciones. El próximo gobernante del país no va a tener la excusa de no hacer, de hacer campaña el último año de gobierno. Porque ya no va a volver a reelegirse. Entonces, hay muchos factores que se combinan en esta situación. Don Jacinto es un hombre que además determinó claramente que necesita una ayuda en áreas específicas. Y que esas áreas específicas, él quiere que yo las maneje. Y creo que eso puede dar resultado. Creo que la sociedad dominicana se merece un poquito más de realizaciones y un poquito menos de filosofía y de teorías. Porque el siglo XXI no está esperando por nosotros. Y se nos acerca inmisericordemente. Y si no nos ponemos a trabajar, sea quien sea el gobierno, vamos a tener grandes momentos de desasosiego. No por la paz o la intranquilidad que podamos crear, porque no va a responder el país a las necesidades y a los requisitos del mundo. Entonces, por eso yo estoy en esta boleta. Y yo creo que también hay una característica, porque yo creo muchas veces, no tanto en los genes que tienen su importancia, sino como en el medio, en el ambiente. Y tú vienes de una familia, yo conozco a los gasosos, son gente de trabajo. Ah, sí. Y yo he visto, tú lo dijiste en una entrevista, que la posición económica sólida que tiene la familia se debe en su totalidad al trabajo. Y el trabajo hace milagros, porque alguien dijo que el genio no es más que una larga paciencia. Y es cierto. Tú quizás tuviste la oportunidad, como tienes academia, eres graduada de universidad, de con discípulos que uno tiene, que son limitados a nivel intelectual, a nivel cerebral, y sin embargo, con la constancia, con el estudio permanente, llegan a destacarse y a superarse de una manera increíble. Eso es definitivo. Yo creo que una de las claves del éxito es la perseverancia. Se puede ser muy... Hay personas inteligentísimas que nunca son exitosas, porque su inteligencia no la disciplinan. Cierto. Entonces son los grandes fracasos, son la gente que tiene un éxito hoy y seis fracasos de corrido. Usted es muy disciplinada, según he leído en entrevistas que tú has dicho, tú eres muy disciplinada. Yo soy disciplinada, y hay algunas cosas en que soy muy flexible conmigo misma. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, yo debería hacer más ejercicio del que hago. No lo hago. En eso no lo hago. Ahora lo estás haciendo, porque yo me imagino que las caminatas... Y estoy feliz haciéndolo. Y estoy feliz haciéndolo. Pero en cuestiones de trabajo, sí, definitivamente, yo soy una persona disciplinada, coherente, flexible. Me gusta oír al otro. Me gusta trabajar en equipo. Me gusta que las personas alrededor de mí sobresalgan. Porque para yo ser buena, tengo que ser buena entre buenos. Claro. Tú tienes toda una filosofía vivencial, y a una edad tan temprana, porque esos conocimientos de la vida, uno los adquiere ya muchas veces cuando no tiene mucho que hacer con ellos por el avance geriátrico. Pero veo que tú has conformado toda una filosofía de vida muy positiva a una edad temprana. Ahora yo quería preguntarte, yo te he oído hablar a ti con mucho entusiasmo del candidato presidencial de tu partido. Y independientemente de esas virtudes que tú has señalado en él, como la perseverancia, la tenacidad, la decisión que tiene Jacinto, hay otras virtudes que tú también, porque te sientes bien, no solamente con el rol que estás jugando, sino por el compañero que tienes en la boleta. Yo lo noto. Hay una especie de identificación, de afinidad. Entonces, ¿cuáles virtudes, por cuáles virtudes tú crees, por ejemplo, que tu candidato es el mejor de los que participan en el torneo? Yo creo profundamente en Jacinto Peinado. Yo no me involucro, y mucho menos, en un proyecto de esta envergadura emocional, profesional, sin creer profundamente en la persona a quien yo acompaño. Jacinto Peinado, antes que nada, es un dominicano. un dominicano que siente que le debe al país. Y eso tiene 14 años demostrándolo. Jacinto Peinado es un hombre bueno, sincero. Jacinto Peinado es un hombre que todas las encuestas dicen que es creíble. nadie discute ni desde la oposición ni desde las encuestas que lo que él dice la gente lo cree. Jacinto Peinado es un hombre que ama profundamente su familia. Y que yo he estado en un helicóptero montado con él y doña Margarita y ver otro helicóptero en el que van sus hijos y que cogen otra ruta y él decir y se estarán yendo por un sitio bueno que está pendiente de ellos y sabe que están en buenas manos. Claro. Jacinto Peinado además es un hombre amoroso que como todas las personas tiene sus partes malas partes que gracias a Dios a mí no me han tocado pero las tiene que tener porque todos los seres humanos los tenemos. Más importante que todo y creo que eso es importante para la nación Jacinto Peinado es un hombre que tiene a Dios muy cerca y lo tiene por se y a través de su familia. Independientemente de todo eso es el mejor gobernante tiene un plan de gobierno coherente posible realizable es un hombre acostumbrado a que los planes que hagan que hacen se ejecuten y además está acostumbrado a que eso abarque a la generalidad de las personas de las personas yo creo que en la convienda política no hay una persona que pueda obtener para el país mejores resultados que lo que él puede obtener y eso para mí es importante y determinante. vamos a pedirle excusa a la licenciada Maribel Gasodí los muchachos están hoy con un corredero con el asunto de los aires que están instalando de unos y eso que tú oyes esa conversación es precisamente en cuanto a la forma mejor de instalarlo y esas cosas hay un alboroto porque hoy esta mañana a mi buen amigo Luis González Fabra quejándose también del alboroto que tienen los muchachos fíjate Maribel hay otro aspecto importante que yo quiero también preguntarte ustedes lucen tanto tú como el candidato de tu partido como con cierto optimismo bueno se dirá que el que compite en un torneo de cualquier naturaleza debe ser optimista pero las encuestas son reiterativas en cuanto a mantenerlos en un tercer lugar algo es una constante entonces yo te pregunto ya faltan veintipico de días veintidós días o veintiún días para las elecciones tú crees que hay un tiempo material suficiente para poder hacer un repunte que pudiese colocarlos cerca del que está en segundo lugar o porque del primero es bastante difícil yo te pregunto tu optimismo o tu fe en el candidato y en tu partido y en ti es lo suficientemente sólido como para pensar que esa desventaja aparente que las encuestas repiten con continuidad podría ser superada si yo creo en eso yo creo profundamente yo estoy convencida de que las encuestas que se están haciendo no reflejan toda la verdad pero independientemente de eso también nos está aconteciendo que los resultados de las encuestas están reflejando situaciones con una semana de atraso lo que conocemos hoy fue lo que pasó hace dos semanas o hace semana y media en que se tomó la muestra se procesó entonces yo tengo dos opciones y Jacinto Peinado tiene dos opciones preocuparnos por encuestas o hacer nuestro trabajo y lo que estamos es haciendo nuestro trabajo he repetido en varias ocasiones desde hace un par de días que el partido reformista social cristiano sacó un millón doscientos cincuenta mil votos en las últimas elecciones y esos son votos reformistas y no se ha hablado en esas encuestas precisamente que hay una porción de ese electorado continuamente fiel al presidente Joaquín Balaguer que sin embargo parece haber salido para engrosar la simpatía del candidato del PLD yo pongo en duda eso sobre todo que es muy difícil una vez uno ha sido de convencimiento reformista llegar a una mesa electoral abrir una boleta de votación y rayar otro color que no sea el rojo independientemente de eso hemos caminado el país el candidato y yo yo con menos intensidad que él o con menos cobertura porque él tiene bastante tiempo haciendo campaña yo tengo treinta y tantos días pero hemos caminado el país y donde quiera que vamos los reformistas salen de sus casas de sus ventanas el reformista es muy conservador para decir que lo es yo he entrado yo he hecho un sitio y hago así y veo a esta señora que me hace con un dedito tímidamente así le digo señor hágalo así por favor que usted tiene mucho de que sentirse orgullosa el reformista es muy conservador para enseñar sus preferencias pero el sentimiento está ahí el trabajo se ha hecho Jacinto Peinado tiene años trabajando pero en el distrito fundamentalmente con la labor de asistencia social usted se sorprendería de su aceptación en el interior cuando vamos a Santiago donde he estado junto con él cuando estuvimos el otro día en Barahona y en Cabral cuando estuvimos en Higüey Jacinto Peinado tiene un amigo en cada provincia de este país con quien ha trabajado y con quien sigue trabajando y además en estos momentos cuenta con un aval que se llama el presidente de la república que honestamente le voy a decir ha sido el primer presidente en este siglo y creo que en cualquier siglo que no siendo candidato por un partido ha respaldado su partido como presidente del mismo y ha salido a la calle a hacer campaña eso hacen eso hizo Ronald Reagan por George Bush eso no lo hizo no lo hicieron otros gobiernos con sus candidatos en la república dominicana pero se ha dicho también Maribel que fue como tardía esa salida aunque los reformistas dicen que generalmente el presidente Joaquín Maguire aun cuando ha sido candidato siempre ha salido en los últimos días que preceden a la campaña hacer esa política intensa eso es una realidad la campaña del partido reformista normalmente es de 30 días antes de las elecciones quiero decir la intensidad de la campaña eso no quiere decir que no se haya sembrado se ha sembrado eso no quiere decir que va a ser fácil ganar las elecciones hay que trabajar porque una cosa es uno ser optimista y otra cosa es uno ser iluso hay que trabajar pero la verdadera pero existe una verdadera posibilidad si no no se justificarían una serie de campañas de confusión que están habiendo por ahí usted comprenderá que el partido reformista no tiene ningún interés en decirle a su militancia que votar que votar por el PLD es igual que votar colorado habría que averiguar quien está dándose la tarea de hacer eso si no hubiera una preocupación eso no se hiciera habría que ver por qué de repente los demás candidatos de los partidos políticos le ha entrado un amor supremo por la mujer y una serie de anuncios y una serie de afirmaciones y una serie de promesas electorales que no están en sus programas de gobierno que no están que debieron de haber sido parte estoy completamente de acuerdo ¿Usted cree que la escogencia tuya como candidata vicepresidencial ha tenido que ver con ese cambio que tú dices que se ha producido en algunos partidos con respecto a la mujer? Yo creo que sí y no por Maribel Gasol sino porque de repente el partido reformista que es un partido conservador que es un partido de muchos votos que es un partido de muchos votos femeninos ahora sus mujeres y las mujeres de otros partidos tienen una razón adicional por qué votar rojo yo me he encontrado con gente que me dijeron es que me cambiaste el voto así mismo el otro día yo estaba en un sitio parada en un semáforo una señora pasó y de repente Dios reversa y me dijo qué bueno que te conozco porque yo no iba a votar y si iba a votar iba a votar tal y yo voy a votar por ti o sea que por ti cambió su voto por mí no yo creo por tu condición de mujer pero es un factor la mujer es muy solidaria aquí y le voy a decir una cosa y yo no lo sabía ese es uno de mis grandes aprendizajes en esta campaña yo sí lo aprendí por eso que yo siempre digo que prefiero pelear con cinco hombres no con una mujer no es cierto tienen una solidaridad increíble o sea que por ejemplo si un hombre en un momento determinado hace víctima de un ultraje a una mujer que no tiene que ser grave puede ser por ejemplo desairarla dejarla en medio de un salón en un baile como yo vi un caso en mi infancia y automáticamente las mujeres se constituyen una especie de masonería de la solidaridad y afuera de una manera increíble o sea son muy solidarias eso es cierto y le voy a ser franca con una cosa ahora que usted menciona eso y se ha sido muy injusto con mi candidatura ¿en qué sentido? se ha escrito muchas cosas por personas que ni me conocen ni conocen mi trayectoria ni saben lo que yo soy capaz de hacer y se han emitido muchas opiniones gratuitas que a mi no me importan porque cada uno si hay de todo si pero generalmente lo que se ha hablado porque yo leo la prensa de Cabo Jago como comunicador lo que más se ha hablado es una experiencia en el campo político ahí es que más se ha batido y eso es que se meten estas líderes tiene que aprender María Emilio mira a mi no me importa pero una cosa es decir que tú o que el otro no tenga experiencia y otra cosa es mofarse porque uno tenga una educación esmerada como ha pasado a mi eso no me importa porque no hay nada más grande que cuando uno sabe lo que uno es y lo que uno puede hacer pero lo que han conseguido todos esos es lo que tú estabas hablando ahorita que las mujeres nos solidaricemos más cierto a pesar de que fíjate también hay actitudes incomprensibles y puede ser producto de la educación que por ejemplo cuando van a un médico prefieran a veces el médico hombre he visto muchos casos incluso en ciertas especialidades de la medicina que podría parecer paradojal como el caso de la ginecostetricia que yo tengo amigas que me dicen ya no mi ginecostetre es fulano y a veces está fuera del país y dice y él dejó a fulana en sus consultores pero no yo prefiero más al médico hombre claro eso corresponde a una educación donde se ha hecho ver durante mucho tiempo o ha visto al hombre en los roles protagónicos pero ya la mujer indudablemente ha demostrado que pueden volar aviones o sea todo lo que un hombre puede hacer lo hace la mujer eso indudablemente hay cosas también hay situaciones que son también otro tipo de asuntos ejemplo esto mismo que tú estás hablando de la ginecostetricia yo me imagino que si yo soy una mujer ginecólogo que tiene que atender una dificultad no un parto normal ni un chequeo normal una dificultad de una mujer hay un punto en donde quizás yo me voy a aflojar sin embargo sin embargo entonces eso es eso es posible pero sin embargo eso no quiere decir que una mujer por esa misma condición de mujer no se puede hacer más sensible a la problemática social y por lo tanto hacer mejor obra desde el gobierno ¿tú entiendes a dónde voy? sí, claro quizás hay momentos en que ser mujer y poder sentir como mujer es contraproducente aún para la mujer misma y hay momentos en que ser mujer y tener corazón de mujer es la tabla de salvación para situaciones ejemplo la sociedad la inigualdad social los dolores sociales la educación en ese sentido es que yo digo sí ahora también se ha visto a través de la historia que cuando las mujeres cojan el mando son fuertes bueno preguntarle a Margaret Thatcher Margaret Thatcher y si uno se va más atrás aparecen unas mujeres excepcionales a los amigos de audientes que no se separen nunca de el agua purificada planeta azul además hay gente que la usa para bañarse incluso porque no hay producción de bacterias y nada agua purificada planeta azul es el camino más corto hacia la salud así es que volvemos en breve aquí hay como cuatro técnicas a veces me da brega conseguir uno pero la presencia de Maribel y el hechizo de ella ha hecho que yo veo aquí hay dos en una cámara cuando a veces hay uno para las dos de manera se asoma cada rato el coordinador es algo increíble bueno ella está pensando que si así se produce en las elecciones ella va a ir bien volvemos en breve una canción bolero de Olga Guillo que habla de que hay cariños que mata a cualquiera entonces Maribel que ha sido verdad aquí ha recibido muchas manifestaciones de simpatía de personal técnico especialmente masculino de este canal pero ya uno le preguntó y no voy a decir su nombre porque Andrés Reyna es una persona muy conocida que le preguntó ¿y qué va a hacer usted si llega al poder por los camarógrafos? tú vas a tener que en el programa de gobierno añadir algo un capítulo especial para los camarógrafos bueno esa es una de las partes difíciles de la política cuando se llega al poder entonces las promesas que hay que cumplir yo te iba a preguntar ¿por qué tú has usado reiterativamente y no solamente tú sino aquí vino también Gladys García dirigente de las ramas femeninas del partido diciendo que es el programa más realizable el programa de gobierno porque tú conoces los programas de los otros partidos ¿y en qué sentido tú consideras que es más realizable? ¿es que tiene menos promesas demagógicas que los otros? ¿o qué? es más específico en cosas muy sencillas como por ejemplo cuando hablamos de la reducción arancelaria el único de los programas de gobierno que habla en qué sentido se va a hacer la revisión es el del Partido Reformista Social Cristiano dice que el desmonte de los aranceles va a ser en tres primero se van a hacer en tres en tres capítulos productos materias primas productos semi elaborados productos terminados cinco quince cinco quince y veinte por ciento o cinco diez y quince por ciento para luego llegar a un quince por ciento universal a la vuelta de cuatro años está especificado en los programas de gobierno en el programa de gobierno exactamente lo que se va a hacer ese mismo capítulo por ejemplo en los otros programas de gobierno lo que hablan o por lo menos lo que conoce el público es que se estudiará cómo es que se va a arreglar el asunto al ancillario entonces ante esa situación tú sabes que no hay nada mejor que tú poner a una comisión hacer un estudio esa es la única garantía que eso no se haga pronto y porque primero hay una larga una larga tradición de eso entiende entonces para esos fines es que por eso es que digo que es realizable porque eso es una decisión tomada desde ya entonces eso es algo que puede implementarse inmediatamente y verse su resultado inmediatamente yo pienso personalmente que los programas de gobierno de los tres partidos políticos son similares en el fondo son relativamente diferentes en las formas pero conociendo además la trayectoria de implementación de Jacinto Peinado yo entiendo que tiene una posibilidad extra un ingrediente extra de realización no solamente la de él sino la mía no soy una persona acostumbrada a sentarme a ver pasar las cosas sino a hacer cosas a hacer que cosas sucedan y me va a resultar muy difícil sentarme en un puesto político hacer política si hay que hacer política pero hay que dar resultados entonces es a eso a que yo aspiro y es a eso que aspira Jacinto Peinado y es ahí donde nosotros tenemos un capital o sea un conocimiento y una experiencia para poner una palabra que ha estado de moda la experiencia y una experiencia de realizaciones entonces por eso es que yo creo que también es muy realizable ¿qué ha pasado con parece que los asesores del licenciado Peinado le han dicho que cambie su táctica su estrategia porque en los últimos días he visto que ha tenido pronunciamientos cáusticos muy duros con sus adversarios políticos tanto al doctor Leonel Fernández como al doctor José Francisco Peña Gómez él le ha lanzado de nuestros que no es el estilo habitual de él entonces yo me pregunto parece que los estrategas de la campaña les han sugerido a ustedes que sean un poco más duros como una forma de ir ascendiendo en el favor popular para las próximas encuestas no eso no tiene nada que ver con estrategia de campaña él habló de ateísmo en cuanto a los líderes del PLD y aquí mismo dijo el licenciado Felucho Jiménez que en todos los partidos hay ateos lo cual es cierto y también he visto que en los últimos días José Francisco Peña Gómez llegó a usar términos muy duros hablando de como que era una especie de como de la callo de los poderes extranjeros entonces yo digo eso indica que se ha producido un cambio porque él ha sido en muchas ocasiones reiterativo en cuanto a que la campaña no debe tomar ciertos niveles y que él aparentemente ha dejado esa anterior convicción no eso no es cierto yo creo que en una campaña política uno tiene que ser suficientemente honrado de decir lo que piensa esa es una de las razones por las cuales en una encuesta que nosotros hemos hecho señala y enseña que Jacinto Peinado el 42% si no me equivoco es el número el 42% de las personas encuestadas contestaron que Jacinto Peinado es creíble que lo que él dice es lo que él piensa y lo que él dice es lo que él hace entonces este todo conocido que Jacinto Peinado en ese sentido habla cosas que piensa en unas ocasiones con más energía y en otras ocasiones con menos o con ninguna eso depende del momento de la circunstancia de la pregunta también tenemos que saber que hay informaciones que se manipulan porque y manipular no quiere decir hacer nada malo sencillamente acomodarlas y hay veces que uno puede decir una cosa en una forma y cambiarle la coma a una oración implica cambiarle su sentido ponerle un punto un signo de interrogación o una exclamación en vez de una de interrogación también es cambiar el sentido indiscutiblemente hay críticas entre los partidos políticos críticas mutuas e indiscutiblemente de una manera u otra han sido expresadas y las hemos expresado todos unos de una manera otros de otra yo creo que a donde no debe llegar la campaña política es a la violencia y ahí si se ha llegado tú dirás a la violencia física porque eso es violencia verbal yo creo hay muchas formas de violencia como tú sabes obviamente hemos llegado a violencia física o se ha llegado nosotros gracias a que ha habido muertos inclusive lo cual es tristísimo se ha llegado a violencia física y creo que no ha habido violencia verbal creo que lo que ha habido es un tono subido o más firme o un poco inusual pero violencia no creo que haya tenido ninguno de los candidatos todavía entre sí creo que dentro de los cánones del respeto se han dicho las verdades que cada uno piensa que eso no sea lo más cómodo para todo el mundo tenemos que saberlo eso es parte de la campaña bueno pero tú sabes bien que tú eres abogada que existe la injuria totalmente de acuerdo porque y el código incluso es bastante explícito en cuanto que habla invectiva o término de desprecio o sea que ahí en esa frase caben muchas cosas pero yo creo que fíjate que la medida que se va acercando ya a la fecha de los comicios como que se va subiendo el tono de la campaña la gente como que se celebra verdad no parece que cuando ven la meta entonces es como los caballos que los yockeys cuando están cerca de la meta entonces obligan a su al potro a desarrollar su mayor velocidad tú que tú crees que se podría hacer Maribel porque quizás puede ser que los estrategas digan bueno como tienen una candidata mujer como vicepresidente dice que el candidato presidencial lance centellas y fuego mientras entonces Maribel aparece la dulzura personificada la exquisitez como una especie de nocturno hecho pan tocado por Rubinstein podría ser eso porque entonces habría de las dos cosas la energía del candidato presidencial y la ternura y la dulzura del candidato vicepresidencial ¿ha sido eso previamente analizado y orquestado? no eso no es ni analizado ni orquestado ni tramado eso es la realidad Jacinto Peinado es un hombre firme pero es un hombre de gran corazón Maribel es una mujer dulce pero es una mujer de grandes convicciones nadie tiene éxito y creo que ambos somos exitosos si no se tiene un carácter sólido y si no se tiene una formación tanto humana como profesional y en ese aspecto cuenta más la humana que los respalde ese carácter firme ambos somos de carácter firme ambos somos muy defensores cada uno a su estilo de lo que piensa Jacinto Peinado es un hombre que ha dicho muchas verdades en 14 años a todo el mundo sin excepción y creo que no ha habido nadie que se queje de que él haya dicho una verdad más bien algunas personas prefieren dejarlo pasar porque es más conveniente yo también por mi lado soy una persona que tengo como honor de decir las cosas que pienso y decirla porque no me gustan los equívocos porque no me gustan las interpretaciones me gusta estar clara y ser clara porque respeto para que me respeten y cuando no se me respeta exijo que se me respete o hago que se me respete porque ese es mi derecho bueno yo creo que muchas personas me han dicho que tiene ahora una mejor impresión o imagen de el licenciado Jacinto Peinado porque han visto que es un hombre decidido como que asume responsabilidad y que en determinados momentos como se dice vulgarmente se la juega o sea que es un hombre enérgico y a la gente le gusta por lo pronto para las posiciones como la presidencia y la vicepresidencia a los pueblos le gustan las personas enérgicas perdón con relación a eso es muy importante algo que tú estás anotando que es lo siguiente nosotros nos acercamos a tiempos donde hay que ser enérgicos nosotros nos acercamos a tiempos donde hay que tener convicciones donde hay que saber ser líder y donde también hay que tener corazón las dos cosas un líder de estos tiempos un gobernante de estos tiempos si no tiene firmeza de carácter formación y corazón sencillamente es una mesa de tres patas que va a estar coja si yo voy a protestar aquí con los camarógrafos porque ellos cuando es un candidato o cuando es un entrevistado hombre ellos viven continuamente pero a mí no es la señal que me está diciendo que siga para adelante bueno yo me acostaré a hablar con Johnny y digo Johnny si tú quieres que el canal mantenga la rigurosidad de los horarios va a haber entonces que prohibir que vengan aquí ¿verdad? políticos mujeres o que caramba yo espero que cuando bueno mira cuando Ibelice estuvo aquí también en un programa ella dijo que la trataron con mucha pero acuérdate que lo que hablamos fuera de cámara que una cosa es ser mujer y ser igual que lo somos y discutir de igual igual como intelecto y otra cosa es renunciar a su derecho de ser dama eso no es renunciable ni negociable ni negateable no son ortodoxas en cuanto a la igualdad para esto no hay aspectos que ustedes están dispuestos a sacrificarse si claro fíjense el secretario político de su partido el ingeniero Kiki Antun dijo que debería ser inhabilitarse el presidente de la justa central por unas declaraciones que él dio donde él decía que sería preferible que hubiese un ganador en la primera en la primera vuelta de las elecciones eso es comprensible porque dice bueno si alguien ganó la primera se odia ese trámite ese proceso largo de un mes y medio para nuevos comicios los gastos que eso conlleva sin embargo desde la óptica del ingeniero Antun él vio eso que podría ser interpretado como parcialización hacia un partido político que ha reiterado que en la que esta es la segunda vuelta porque la primera fue en 94 donde ganó el partido revolucionario dominicano entonces yo me pregunto ¿cuál sería tu actitud o cuál es tu pensamiento en torno a esas expresiones del ingeniero Antun lo primero es que si algo he aprendido en estos X días que todo en política es que no importa como uno diga las cosas lo van a imprimir como quieran imprimirlo entonces hay que ver yo debería de preguntarle a Kike que él quiso decir para entonces comentar sobre eso en lo particular pienso que nosotros estamos abocados a elecciones elecciones que van a pasar en 20 días tal y como se ve la cosa en este momento habrá una segunda vuelta porque no hay ningún partido político que en este momento tenga el 50% más uno de los votos tal y como se vislumbran las cosas van a haber dos grandes partidos que quedarán en la contienda final y nosotros pretendemos y vamos a conseguir que el partido reformista social cristiano sea uno de los dos contendientes en la recta final y además hay una situación que es la siguiente las elecciones son una celebración de la democracia las elecciones son una fiesta al que están invitados todos los habitantes que tengan derecho de votar nosotros tenemos que ver la contienda electoral como la confirmación de que vivimos en democracia tenemos que ver la contienda electoral no como que nos vamos a pasar un mes y medio más haciendo campaña y que eso es un desastre tenemos que ver que este pueblo está preparado y concientizado para elegir sus gobernantes para que les representen de verdad porque esa reforma constitucional y porque esa ley electoral es nuestra garantía de que vamos a vivir en un estado de derecho y hay que respetarlo por eso yo también creo en las elecciones separadas por eso nosotros no debemos de temerle a que dentro de dos años haya elecciones porque no va a ser esta feria va a ser un trabajo responsable de cada legislador en su provincia y en su municipio y las provincias y los municipios y por ende los ciudadanos estaremos mejor representados en los congresos y le exigiremos a nuestros legisladores asunto que ahora no es posible en este juego que se llama en las elecciones el gran ganador es el pueblo de la república dominicana y nosotros tenemos que respetarle eso y nuestra misión como políticos es que ese juego se haga en paz y que se haga para satisfacer a los espectadores que en este caso pasan de tres millones y eso es un estadio muy grande y hay que respetarlo muy bien muy bien le agradecemos profundamente a la licenciada Maribel Gasó Díez candidata vicepresidencial del partido reformista social cristiano su participación en vertiente de opinión y ver acceda en otra ocasión que la invitemos aquí porque de repente Johnny entró el propietario de este canal el aire fue instalado con una premura todavía tiene incluso una cachuchita no es la parrilla definitiva que lleva y todos hemos disfrutado de una atmósfera levemente templada en contraste con el baño sauna de días precedentes a ustedes la invitación para el próximo lunes a la hora de costumbre hasta entonces que le hagan a la hora de costumbre a la hora de costumbre a la hora de costumbre para el espacio a la hora de costumbre tuvo como